El presidente de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, Cristian Romero Otero, confirmó que a partir del cierre de la convocatoria para elegir a la reina de los festejos en honor a San Bartolomé Apóstol, se han inscrito tres señoritas, en las cuales dijo ya se visitaron a sus padres para explicarle de manera general la mecánica de la elección. En ese sentido explicó que afortunadamente hubo muy buena respuesta por parte de los familiares de las señoritas, ya que tienen toda la intención y el empeño de participar con ellas. Pues si mira la convocatoria se cerró el día jueves, tuvimos una respuesta muy favorable, la verdad de las niñas, interesadas hubo 13 niñas que mandaron, pedían información, pero al final quedaron tres niñas inscritas de diferentes colonias de la cabecera. ¿Y quiénes son los nombres? América Celeste de los Ángeles Rosas, de los más bonitas, Jocelyn Rivera Rico de la Colonia Centro, y Guadalupe Romero Bello de la Colonia La Mate, ellas son las tres niñas que van a participar para reina de San Bartolomé Apóstol. Tuvimos una reunión, perdón, tuvimos una visita previa con los padres, donde nos entregaron un acta de nacimiento de cada candidata, credencial de elector de los padres y comprobante de domicilio. Ok, con ello ya saben las reglas, la mecánica es por cómputos, es todo el dinero que se pueda juntar y a partir de ahí el conteo. Claro que sí, los cómputos son el primer día de la semana cultural, en tres tiempos al final el tercer conteo pues ya se va a decidir quién es la reina, con un porcentaje de 50% para la reina y 50% para la fiesta patronal. Ok, pues obviamente esperas que la ciudadanía pues se una, ¿no?, en torno a estas jovencitas y pues la idea es la fiesta, obviamente. Claro que sí, invitamos a toda la ciudadanía que apoyen a las niñas, donde las vean, tienen diferentes actividades, tienen diferentes ideas que ellas quieren, que nos han comentado que quieren hacer y están en, están en la mayor disposición de apoyarnos, estamos nosotros como comité también en la mayor disposición de apoyarlas a ellas en las diferentes actividades que desean realizar, estamos disponibles para las tres niñas. Por otro lado, Romero Otero se refirió al evento del festejo del Día de las Madres, donde estarán dos grupos musicales, evento que se va a realizar justo en la calle que se ubica atrás de la capilla, donde el costo de entrada, de recuperación será de 80 pesos, además habrá muchas sorpresas. Claro que sí, hacemos la invitación a todas las madres de este municipio, el día viernes el Comité de las Fiestas Patronales retoma nuevamente el festejo del Día de las Madres, viernes 12 de mayo a partir de las 6 de la tarde, tenemos dos grupos, Juventus y Grupo MT de Buenavista, un show travesti y rifa de regalos. ¿Hay un costo de ingresos? Sí, claro que sí, un costo mínimo de 80 pesos. Entonces, ¿me confirmas dónde, qué lugar que cae? En la parte trasera de la capilla, Grupo Juventus y MT de Buenavista, con un cover de 80 pesos. Entonces, ¿no hay este pretexto para no asistir? Claro que sí, estará de lujo, la verdad, espero y nos puedan acompañar. En el caso de la festividad en honor a las Madres, Romero Otero aseguró que habrá regalos. Habrá muchas sorpresas y es por eso que el Comité ha retomado esta actividad. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.